ay hola como han estado yo estoy pero muy bien nada más que estoy pero muy muy sorprendida por lo que acabo de descubrir fíjense nada más y fernando columna y blanca ruto acaban de tener un hijo los primeros de este mes ay yo no me la esperaba porque fue una relación muy muy escondida pero qué bueno ojalá y que sean felices y que duren muchos años y espero que no sea nada más rumores no blanca foto ya fue casada dos veces ella envidió envidó muy joven porque su esposo murió de cáncer y después se volvió a casar y se divorció y ahora es su tercera relación espero que pues den mucho a su hijo y que sean felices para siempre nos vemos en otro vídeo que pasen un bonito día mis amigos hasta la próxima